¡Hola a todas! ¡Hola a todas! Bienvenido a su Pinky Kinky Show de la tarde de hoy domingo Chicas, este video se va a quedar grabado para el beneficio de aquellas que no se pueden conectar live Para el beneficio de aquellas que no se pueden conectar live, este video se va a quedar grabado en vivo Para que lo puedan ver y lo puedan disfrutar ¡Feliz domingo! ¡Hola Lola! ¡Feliz domingo! ¡Feliz día de estar con la familia! Yo ya mismo me voy para casa de mi familia ¡Hola Dayaritza! Yo ya mismo me voy para casa de mi familia Pero no quería estar sin antes conectarme para saludarla Chicas, estamos en el mes de octubre Y a diferencia de lo que muchas personas podrán pensar socialmente A mí me encanta el mes de octubre y les voy a explicar por qué No hay cosa más divertida que disfrazarse ¡Ay María! No hay cosa más divertida que disfrazarse ¡Hola Rebeca! Espero que estés bien Hoy me dicen mis uñitas, mira qué bellas Estoy tomando cuidado de mis uñitas ¡Me recorté el pelo! ¡Mira! Me lo corté bien cortito Bien cortito, bien cortito Pero entonces, no les quito mucho tiempo porque yo sé que están en un domingo familiar Y quería presentarles, primero que todo, que sepan que estamos en el mes de octubre Y las que me conocen de algún tiempo ya saben que es el mes de bolsas misteriosas de Dami Hay bolsas misteriosas desde 45, 60 y 70 Las de 45 están valoradas de 50 a 60 dólares Las de 60 están valoradas de 70 a 80 La señal está media mala, así que yo como de todas maneras se va a quedar el video grabado Las de 60 están valoradas de 70 y 80 Y las de 70 dólares son las que yo les llamo se vale todo Y ahí tú cierra los ojos y es lo que Dami le eche ¿Ok? Tú cierra los ojos y es lo que Dami le eche Y esas están valoradas entre 100 a 200 dólares y valen 70 Pero hoy voy a hablar con ustedes de otra cosa Como estamos en el mes de octubre, estamos en el bien de compartir entre amigos Yo tengo varias cajitas aquí ¿Ok? Yo tengo varias cajitas aquí Y la cajita que más te gusta la puedes redimir en un get together con tu familia O con tus amigas Después que sean mujeres mayores de 18 años No hombres y no niños Invítalas a tu casa O ponte de acuerdo con una amiga que sí tenga una casa Invítalas, llego yo Conocen de todo lo que es The Pure Romance Y tú por permitirme expandir mi negocio y conocer más gente Y llevar alegría y cosas buenas a otras mujeres Tú vas a poder escoger la caja que más te guste Y te la vas a poder llevar completamente gratis Así que yo voy a estar abriendo las cajitas Voy a estar explicando lo que hay en cada una Para que lo puedan escoger y disfrutar Oye, si tú me dices Dami, no es justo Yo no estoy en Puerto Rico Pues no importa, no importa Porque podemos hacerlo online Y aunque estés en Puerto Rico Lo podemos hacer en online ¿Y qué te refieres con online, Dami? Pues mira, hacemos un grupo privado Tú añades a todas esas mujeres que tú conoces De tus redes sociales Que les interesaría conocer más The Pure Romance Las añades Yo hago videítos cortos con información de los productos Y aquellas que queramos comprar lo pueden hacer Así que puede ser cuerpo presente caliente O puede ser online Vamos a empezar con la primera cajita Para que las puedan ver todas Y después deciden cuál más les gusta Aquellas que se estén conectando por primera vez Y digan quién es esa mujer con el gorro de la bruja Si están viendo este video Porque estás en el grupo de Dami En el grupo para aprender Y empoderarte Yo soy Dami Suazo Me dicen Dami de cariño Y soy consultora de Pure Romance Que es una compañía que se encarga De empoderar a las mujeres Y le da herramientas valiosas Para que puedan disfrutarle Su vida íntima sola O acompañada Y no todo lo íntimo La mayoría de ustedes Fecha caliente Del mes de octubre Para reunir a sus amigas E invitarme a su casa Para que ellas puedan probar Todo lo que trae Pure Romance Te llevas la crema de la celulitis Y los guantes Esto es lo que está En la cajita número uno Así que ve mirando Qué cajita te más te gusta Ve pensando A qué amigas vas a invitar Para yo llegarle Oye, yo llego a todos lados He ido a Ponzo El domingo El domingo 13 voy para Lares Así que si tú piensas Que yo no llego Yo llego Entonces Cajita Número dos Cajita número dos Vamos a ver qué hay Detrás de la cajita número dos La que se estén conectando Ahora chicas Yo estoy enseñando Las diferentes ofertas Que tengo Para aquellas que hacen party conmigo Mira, ayer hicimos Un girls night Bien cool en Neuwa En Junco Y una de las muchachas Se llevó El corazón de masaje Y el aceite de masaje Completamente gratis Estaba súper contenta Porque ella está embarazada Y no sabes Cómo ella deseaba eso Y hablando De corazón de masaje Míralo aquí Chica, tú me vas a estar preguntando Si te estás conectando Neuwa Que es el corazón de masaje Pues mira Esto es un pan Que se pone caliente Y dura como una hora caliente Lo puedes combinar Con la crema de masaje Esta tiene lavanda Y camomila ¿Ok? Así que aquellas chicas Que deciden hacer Un girls night conmigo Con sus amigas Y me invitan Y escogen la cajita Número dos Y escogen una fecha Súper hot Saben que se pueden llevar Esta cajita Completamente gratis Si no estás en Puerto Rico No importa Lo podemos hacer online Así que si te está gustando Alguna de las cajitas Que está bien Vas viendo Que sepas que lo podemos hacer online Oye Con lo que están las redes sociales No tenemos que estar El cuerpo presente Caliente para interactuar Online se vale Ok Entonces Cajita Número tres La cajita Número tres La cajita Número tres La crema de afeitar Y el splash No tiene que ser De esta fragancia En particular Puede ser De la fragancia Que más te guste Pero aquellas chicas Que decidan hacer Un girls night Con sus amigas Y escojan La cajita Número tres Se llevan ese día La crema de afeitar Que más les guste Y el splash Aquellas que se estén conectando Nuevas por primera vez Y digan Crema de afeitar Y el splash Pues te cuento La crema de afeitar Si Totalmente La crema de afeitar Es anti-rush Tiene queratina Así que te deja El pelo súper bello Muchas chicas Se lo dejan Como leave-in Se lo colocan En el pelo Como leave-in Y después pasan Blower y plancha Y el pelo queda Súper espectacular Y entonces Esto Te lo puedes poner En las piernas Y luego pasas Navaja La crema de afeitar Te ayuda A que no te salga Rush Porque es anti-rush Y ayuda a debilitar El vello Para que no se te entierre Y te salgan los bumps Lo puedes combinar Con el splash De la fragancia Que más te guste Nuestros splash Tienen cero mona Se mezclan con las tuyas Para acentuarlas Y que huelas Riquísimo Así que esto es Un splash Y una crema de afeitar Y aquellas chicas Que deciden hacer Un girls night Conmigo En Puerto Rico Puede ser brunch Porque yo he dado parties Que son a la una de la tarde Pueden ser brunch También Si quieres que sea online Porque no estás en Puerto Rico Y tú me dices Dami no me maltraten No estoy en Puerto Rico Pues podemos hacerlo online Online Claro que sí Ok Cajita número 4 Cajita número 4 Puuu Que tú me dices Que Dami va a estar regalando El perfume nuevo O si O si El perfume nuevo Es una posibilidad Que te lo lleves Completamente gratis El día de tu party Chicas Este perfume Es fabuloso Tiene su Mira como si fuera Un arlequín Mira que bello Ay me toque tirar Una foto así Mira Este perfume Es tan rico Es tan sensual Todas las mujeres Que lo han probado Lo quieren Ya he vendido Me llegó Ayer Y ya he vendido Dos Así que Las mujeres Que me he encontrado Con ellas Que lo han volido Se lo han llevado Porque huele Espectacular Y este perfume Vale 69 dólares Con shipping tags Está valorado En 80 y pico Así que si haces Un girls night conmigo Es muy probable Que te lo lleves Completamente gratis Así que esta es la cajita Número 4 Cajita Número 5 Cajita Número 5 Número 5 Número 5 Ay el combo De las chicas Inteligentes La cajita Número 5 Son el Just Like Me Y la Oh Chicas Estas cajitas Las que se estén conectando Ahora Estas cajitas Que yo estoy enseñando Son la cajita Que tú puedes escoger Como regalo Por reunir tus amigas E invitarme Esta es la combinación De la mujer ganadora E inteligente Te voy a explicar Por qué Aquellas que se estén conectando Por primera vez Y no conozcan bien De Pure Romance Este es mi top seller Mira Mi top seller Este es un lubricante A base de agua Balancea pH Lo puedes utilizar Todos los días Y tú me vas a decir Todos los días Yo no tengo Necesariamente pareja No importa Porque esto te ayuda Que la vagina Se sienta fresca Y la vagina Este lubricada Si tú padeces De lubricación Excesiva Se controla Si padeces De resequedad extrema Te ayuda Y te alivia Esa sensación De resequedad Y molestia Que muchas de mis chicas Dicen que les pica Y eso lo combinamos Con la crema O La crema O Es una crema Clitoral Que te pones Un poquito Del tamaño De un gandule En el clitoris Nuestro clitoris Es nuestro botón Mágico Y el único propósito Del clitoris Es dar placer Que cuando es estimulado Correctamente Podemos tener orgasmo Y múltiples orgasmos Lo que pasa es Que a veces No sacamos el tiempo suficiente Para estimularnos Y necesitamos un empujoncito Pues esta cremita Es ese empujoncito Así que detrás De la cajita Número 5 Detrás de la cajita Número 5 Se encuentra Just Like Me Y la O Así que si tú quisieras Esto completamente gratis Ve pensando En esas amigas Que tú quieras Invitar a tu casa Y llevas A Dami Con todo lo de Pure Romans Para que ellas lo puedan Oler y probar Y tú te llevas esto ¿Ok? Cajita Número 6 Cajita Número 6 ¿Qué hay detrás De la cajita Número 6? Llegó Completamente Nuevo Y te lo puedes Llevar gratis El día de tu party Oh my god Mira esto El estuche Que llegó nuevo Chicas Estas fragancias Son límites De edición Ya yo llevo 6 años En Pure Romans Las 3 Las he olido A través de los 3 años En los 6 años Que llevo en Pure Romans Y estas son De las top sellers De mis clientas Así que si tú llevas conmigo Un par de años Es posible que sepas De esta Esta es la de Pink Paradise Esta tenía La fragancia era A parcha Y kiwi Esta es la crema De afeitar Viene en un tamaño Un poco más pequeño Porque viene un trío Y los 3 Vienen en el estuche Las que son fan De Pink Champagne Míralo aquí Ay la luz Está bien fuerte Las que son fan De Pink Champagne El Pink Champagne Viene en el estuche Las que son fan Del Pink Paradise El Pink Paradise Viene en el estuche Y este sí Que te digo yo Que esto es vintage Que mi Román Lo tiró Special Edition Para la fan Esto era Una de las fragancias Que estaba Cuando yo empecé Hace 6 años Pink Cupcake Esto literalmente Huele a bizcocho A cupcake Es tan Y tan rico El olor Así que aquellas chicas Que hagan un Girls Night Conmigo Pueden llevarse Esto completamente Gratis El día de su fiesta Así que si has visto Algunas de las cositas Aparte una caja Si has visto Algunas de las cositas Y algunas de ellas Tú dices Ay yo lo quiero Yo lo quiero Y no lo quiero pagar Completo No lo quiero pagar Yo lo quiero gratis Pues ve pensando En esas amigas Que puedes invitar A tu casa Oye estamos en octubre Pónganse en pelucas Vayan todas Con sombreros De brujas Reúnanse En Pásalas Brutal Llevo yo Con todo Lo de View Romance Y ustedes Lo pasan espectacular Tienen la oportunidad De comprar Todos los productos Allí Cuerpo presente Caliente Y tú Te llevas El estuche Nuevo Puede ser online Se los dije Pueden ser online Ok Entonces El otro Para mis chicas Que son un poquito Más Hardcore Y me dicen Que cremitas Ni cremitas Yo lo que quiero Es que me vibre Yo lo que quiero Es que me vibre Mira Esto que está aquí Se llama Paradox Es un vibrador Se carga USB Así que olvídate De las baterías Con Paradox No tienes que estar pendiente De las baterías Se carga USB Todo esto vibra Es flexible Y todo esto Lo puedes colocar En el área del clítoris En el área perianal Si tienes pareja En el área del pene También Porque puede caer por aquí Si tienes pareja hombre Puede caer por aquí Se lo puedes colocar En el área de los testículos También Es un juguete espectacular Y si haces un Girls Night Conmigo Invitas a tus amigas Se lo puedes llevar Completamente gratis Ok Así que Esta es la cajita Número 7 Quería enseñarles Las posibilidades Que tienen Vayan pensando En esas amigas Me escriben Por inbox Y me dicen Dami yo quiero La cajita 1 Dami yo quiero La cajita 3 Dami yo quiero La cajita 4 Vamos a escoger fecha Para yo invitar A mis amigas a casa Para que tú le llegues Que yo quiero Esa cajita Para mí completita Ok Y no se olviden Que están las bolsas misteriosas Y las bolsas misteriosas Para aquellas que se estén Conectando ahora Están valoradas En 3 En 45 60 Y 70 Las que valen 45 Tienen productos Desde 50 A 60 Dólares Las que valen 60 Tienen productos Desde 70 A 80 Y las que valen 70 Tienen productos Hasta 200 Dólares Ok Pueden escoger La de 45 Tanto mild Que es belleza Y baño Como wild Que pueden ser lubricantes Y cositas Para usar la intimidad Las de 60 Dólares También Las puedes escoger Mild O las puedes escoger Wild Y las que valen 70 Son las que yo les llamo Se vale todo Se vale todo Porque Dami te echa Un montón de cosas Y por 70 Dólares Tienen un montón De cosas Que suman A casi 200 Dólares O más Así que esa bolsa De se vale todo Es un 70% De descuento Yo te echo Lo que yo quiera Porque son bolsas misteriosas Oye Pero todavía Ninguna me ha llamado Molesta Están siempre Todas satisfechas Porque son productos Pure Romance ¿Quién no está satisfecho Con productos Pure Romance? Y esas bolsas De ese vale todo Pueden ser Bastante kinky O pueden ser Bien pinky Tú escoges Si lo quieres pinky Yo lo quiero Kinky Así que Nada Que no quería quitarle Más tiempo Porque sé que es Domingo familiar Pero que sepan Que puedes vamos a hacer Un girls night Tanto presente Como online Si es online Es bien fácil Hacemos un grupo privado El grupo dura varios días Para que las chicas Puedan ver los videos A tiempo ¿Verdad? Los videos son cortitos ¿Verdad? Porque nadie tiene la oportunidad De sentarse una hora Para ver un video No es lo mismo Así que Cuando son Parties online Yo pongo videitos Cortitos Explicando los productos Tanto de belleza Y baño Como los productos De intimidad Al final Las chicas Lo ven Toman la decisión De qué producto Más les guste Yo las voy orientando Y tú Por hacer un Girls night Online Recibes productos Y descuentos De mi parte Porque ya A este punto En que estamos Ya no todo Tiene que ser presente Puede ser online Y lo pasamos Igual de bien Disfrutando Y compartiendo Así que Espero que lo pasen brutal Estamos en el mes de octubre En el mes de pasarlo divertido Es un mes creativo A mí me fascina El mes de octubre Porque uno de los meses Más creativo Después viene noviembre Que eso es Mira para llenarse la barriga Con el pavo Y después viene diciembre Que a mí Es una de mis festividades Favoritas Porque es una festividad Para pasarlo En familia Y es una festividad Para disfrutar juntos Así que chicas Saben que mis Girls night Son un grupo de mujeres Pueden ser Después ya de soltera Tengo ya una chica Que escogió una fecha Para su cumpleaños Así que Después que sean mujeres Mayores de 18 años La razón Por la que se reúnan No importa Cualquier excusa Buena para celebrar Y cualquier excusa Buena para celebrar Con Dami Parties by Dami Y un romance Así que Las dejo Que tengan excelente domingo Sigan disfrutando Yo ahora sigo con mi familia Que mis hijas están Al lado Otro lado de la puerta Ustedes saben como son ellas Tocando la puerta Y mi suegra Va a hacer comida Y yo voy a disfrutar Porque no voy a cocinar Así que Las veo Déjame ver Quienes están por ahí Conectadas Hola Evelyn Noraima Marga Glenda Carla Sisi Leomari Corali Elizabeth Camil Yo veo por ahí también Espérate Veo otras caritas Ahí en las imágenes Veo a Liz Ay Dios mío Ay Cristina ¿Cómo estás? Limari Alisa Linel Hola Linel Yo decía esa foto Que está ahí arriba Es de Linel Linel Verónica Saludos a todas Chicas Un abrazo Un beso Chao ¡Gracias!